Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. En unos días se estarán conmemorando exactamente 120 años de que llegara a Costas Cubana por playita al pie de Cajobabo la expedición que trajo a José Martí y a Máximo Gómez a hacer la guerra necesaria en nuestro país. Fue el 11 de abril de 1895 y el acontecimiento mantiene una vigencia extraordinaria, especialmente ahora, en víspera de algo también trascendente que junta a nuestra América con la América que no es nuestra. Pero de eso hablaremos hoy y lo haremos con especialistas, con doctores dedicados al tema de la historia y al conocimiento más profundo de la obra de José Martí y también de la historia de Cuba. Nos acompañan hoy el doctor Pedro Pablo Rodríguez, vicepresidente de la Academia de la Historia, premio de Ciencias Sociales, director de la obra crítica, de las obras completas de José Martí y la edición crítica. También el doctor Antonio Álvarez Pitaluga, vicedecano de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Y el doctor Ibrahim Hidalgo, académico de número de la Academia de Historia, como lo es también Pedro Pablo Rodríguez y es además premio nacional de historia. Con ellos estaremos poniendo el acontecimiento en toda su actualidad en nuestra mesa redonda. Hoy hablamos de Montecristis a Playita y es Playita y no Playitas como va a aparecer seguramente en algún momento porque así lo habíamos, algunos tratamos siempre a Playita de Cajobago. Es Playita en singular, pero aún así comenzamos nuestra mesa redonda para hablar del tema, decía a propósito de la cercanía de los 120 años de aquel acontecimiento. Y en el año 1976, Santiago Álvarez, el gran director de cine cubano, especialmente el más destacado documentalista de América Latina y uno de los más destacados del mundo, logró llevar hasta Playita de Cajobago a Fidel Castro para su documental La Guerra Necesaria. El testimonio de Fidel entonces lo recordamos ahora para dar el preámbulo de nuestra mesa redonda. Ya tú ves este mar donde estamos nosotros ahora, donde uno piensa lo que significó el desembarco por aquí por Playita. Eran seis hombres solamente, hace 81 años. El 11 de abril de 1895. El Moncada ocurre aproximadamente 58 años después. Y el Granma, el Granma, ocurre 61 años después de Playita, desembarco del Granma. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho. Desembarcar de noche, por esta costa, no abundan estas playas. En el diario de Martí dicen que a las siete y media se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las diez de la noche. En una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompiente fuerte y de roca, habría sido virtualmente imposible desembarcar. Imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí. Y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí. Que Martí no tenía experiencia de la guerra. Que Martí no era un hombre físicamente fuerte. Que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización. A la creación literaria, a la creación política, a la creación intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos? ¿De dónde encontró fuerza para realizar una proeza semejante? Profesor, ya hay respuestas para las preguntas de Fidel en torno a lo que se hacía. Bueno, cuando uno revisa el diario de Martí también, como dice, dicha grande. Como dice Fidel, uno se imagina la hora de la noche que llegaron. Gómez, ¿qué edad tenía ya? Que era un hombre mayor. Bueno, en realidad Gómez, para los cálculos de hoy en día, no era un hombre tan mayor. Habíamos extendido a la tercera edad, ¿verdad? Bueno, era un hombre que tenía 59 años, estaba a punto de cumplir 60. Lo que pasa es que tenemos siempre la imagen de las fotos de Gómez, sobre todo alrededor de la época de la guerra de Independencia, en que ya sí es un hombre que se ve muy avejentado, con la barba blanca, delgado. Y que seguramente por, en fin, por la vida que había llevado, llevado de tantos años de combate, de guerras y demás, más las dificultades, también en la paz para sostener a la familia, él mismo dice, en algunos momentos de su diario, en el 95, ya en la guerra de Independencia, que bueno, que a veces hasta montar a caballo le da un poco de trabajo. Un hombre como él, que era un jinete excepcional, ¿no? Las preguntas que se hacía Fidel ahí, nos las hacemos todos. Todavía. Todavía. ¿Cómo Martí pudo empuñar el remo de Proa? Y es verdad que venía él, no solo porque lo dice Martí, Gómez lo ratifica en su diario. El remo de Proa es el que permite dirigir el rumbo. Martí no era marino, pero ninguno de los que iba ahí era marino tampoco. Ni lo era Gómez, ni lo era César Sala, que por cierto era el jovencito del grupo, un hombre de veintitantos años. Ni Paquito Borrero, mayor general, que ya era un hombre también de un poco mayor. Ni Ángel Guerra, general goguinero, que también había peleado en la guerra de los diez años. Ni Marcos del Rosario, que era un campesino dominicano y muy vinculado a Gómez. Y que por cierto, después fue en la guerra todo el tiempo un ayudante de campo de Máximo Gómez y llegó a alcanzar el grado de teniente coronel en la guerra de independencia. Es decir, uno se pregunta, ¿cómo ellos llegan? ¿Cómo logran enrumbar? ¿Cómo logran en el momento en que abordan el bote? Pues hay lluvia, una lluvia fuerte, no hay oscuridad completa, el mar está bastante picado. Es decir, pudieron naufragar, realmente estuvieron a punto, podríamos decir, de naufragar. Estuvieron a punto de perder el rumbo y a ver si quedaron dando vueltas ahí en el mar Caribe y sabe Dios a dónde hubieran ido a parar. Y sin embargo, es cierto, encuentran un pedacito, hay que estar en playita. Claro, claro. Y como dice Fidel, ¿cómo encontraron esa playita? Un pedacito de aquí a allí, son unos metros escasos, entre unos parajes rocosos, que si el agua... Y no de unas roquitas, de unas rocas gigantescas. Enormes, o sea, el desembarco hubiera sido casi imposible por otro lugar. Pero eso lo favoreció. Ahí estamos viendo imágenes del lugar. Exacto. Donde hay un monumento que se levantó durante la República, está ese monumento que marca el lugar. Antes de la revolución. A ver, pero yo decía que eso lo favoreció. Sí. Al mismo tiempo. Porque el gobierno español tenía un sistema de patrullaje de las costas con cañoneras. En el Archivo Nacional están los mapas con los recorridos diarios que hacían. Y claro, en estas circunstancias, de la noche de lluvia y demás, era más difícil para esas cañoneras también moverse y patrullar la costa. Y al mismo tiempo, imagínense, las patrullas que tenían en tierra, que las tenía el ejército español. Por eso, unos días antes, el día primero, cuando llegó Maceo Pordoba, poquito después, claro, estaban muy cerca de Baracoa, descubrieron que alguien había desembarcado. Y salieron en persecución del grupo de Maceo, bueno, no estaban las patrullas establecidas en ese momento, no se estaban moviendo por esta zona costera tan difícil, de tan difícil acceso, pero por donde se movían habitualmente las patrullas costeras. Es decir, los españoles cuidaban mucho, y entre otras cosas, porque sabían que Martí y Gómez venían para Cuba. No tenían el dato exacto de cuándo venían, ni en qué venían, porque realmente todo parece indicar que lograron burlar un poco a los espías de España. Pero sí sabían que Gómez y Martí habían salido de gran agua en el vapor alemán que los trajo. Luego ellos esperaban que en algún momento desembarcaran por algún punto, o de la costa norte de la zona oriental, o de la costa sur de la zona oriental, y los estaban esperando. Y seguramente, al saber que ya Maceo estaba en Cuba, con más razón, estaban esperando también la llegada de ellos. Luego, lo que fue una dificultad para ellos, al mismo tiempo también yo creo que los ayudó un poco. Porque, digamos, hizo que la vigilancia española no estuviera, digamos, tan presente, tan lista, tan exacta, como hubiera sido si la noche hubiera estado tranquila. Yo le pido pausa, profesor, porque justamente los compañeros de Primada Visión, y en particular Miguel Reyes, su director, nos han enviado un material que habla de los desembarcos de Baracoa. Y quiero recordar que en aquella época, tanto Playita, tanto Cajobabo, como Duaba, pues, pertenecían a la región de Baracoa. De ahí, este reportaje que nos envían, y después quiero seguir conversando con usted, acerca de las condiciones previas a la llegada de José Martí, el contexto en que se produce la llegada de Martí y Gómez, y también un poquito el detalle sobre sus acompañantes en este viaje. Páginas imborrables de la historia nacional se escribieron en la antigua jurisdicción de Baracoa. Se trata de los desembarcos protagonizados por José Martí, Máximo Gómez, Antonio Maceo, Flor Crombet, y otros patriotas, a fin de derrocar al colonialismo español. A Baracoa, en el propio año 95, llegan cuatro grandes expediciones. La primera, la que tiene como jefe de mar a Flor Crombet, como jefe de tierra, Antonio Maceo, que llega por aquí, por Playas de Duaba, el primero de abril de ese año, 1895. El día 11 de abril, también por la jurisdicción de Baracoa, llegan Máximo Gómez y José Martí. Posteriormente, llega la expedición de Carlos Manuel de Céspede Hijo y la de Francisco Sánchez Echavarría. El 24 de marzo de 1896, llega el general de la Tres Guerras, Calicto García. La reminiscencia no se resiste ante un acontecimiento que magnifica a Playa Duaba, el primero de abril de 1895. La esencia entreteje a este pasaje de la isla que cumple 120 años. Cuba completa es Maceo. Por tanto, una vez que llega y ya se conoce en Cuba, que ha llegado el general Antonio, inmediatamente hay una incorporación masiva a la gesta por la independencia. Así, la permanencia de esta hazaña incita al homenaje de los baracuenses, quienes cada año enaltecen a los que llegaron aquí para defender a la isla. Mabel Toirac y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, estamos viendo los paisajes maravillosos de Baracuá, por donde tanto Duaba como Playa Tango, el reportaje es realizado desde Baracuá. Quiero volver, las circunstancias de la América, de la guerra revolucionaria, de todo, las dificultades que enfrentan ellos mismos para llegar hasta aquí. Y esas personas que usted mencionaba, que acompañan a Martí Gómez en este viaje. Me gustaría un poquitico más de detalle. Bueno, en las circunstancias sabemos que la guerra había estallado, en gran medida impulsada por los patriotas que conspiraban dentro de Cuba. Puesto que el fracaso de Fernandina, resultado, obviamente, cada vez más hay que pensarlo así, de una traición, pues impidieron que salieran las tres fuertes expediciones con numerosas armas y con una mayor cantidad de expedicionarios hacia Cuba. Pero bueno, sabemos que llegaron los avisos desde Cuba, la gente estaba entusiasmada, estaban dispuestas a acabar de comenzar el alzamiento. Y además, también yo creo que seguramente se manejaron asuntos de seguridad. Es decir, al conocer aquello, probablemente las autoridades españolas aumentaron su vigilancia sobre los sospechosos que había en Cuba. Y claro que tenían que sospechar de todos los antiguos jefes de la guerra del 68. Y en cualquier momento se podía producir la detención de alguno de ellos. Todo esto acelera y lleva a la necesidad de hacer el documento que se envía a Cuba, la orden de alzamiento que establece que sería en la segunda quincena de febrero, y la fecha del 24 que finalmente fue escogida por los conspiradores dentro de Cuba. En estas circunstancias es que Martí había marchado hacia la República Dominicana. Por un lado, para tratar de ver de qué manera se podía organizar la expedición de Maceo desde Costa Rica. Y por otra parte, para ponerse de acuerdo con Gómez, explicarle cuidadosamente todo lo sucedido, y ver de qué manera el general en jefe también llegaba a Cuba. Bueno, sabemos, esos fueron días, yo diría, difíciles, complicados. Martí era un hiperquinético, lo han dicho todos los que lo conocieron. Era Enrique Piñeiro, no, el general. Enrique Collazo. Enrique Collazo, estaba pensando en el crítico literario, patriota también. El general Enrique Collazo, un santiaguero muy simpático, él por cierto, describió muy bien a Martí, le llamaba el hombre ardilla. Es decir, una persona inquieta, siempre apurado, siempre a prisa, siempre tratando de resolver muchas cosas a la vez. Y yo creo que estos fueron semanas en que ese hombre ardilla estuvo más inquieto probablemente que el resto de su vida, porque llega a la República Dominicana, empieza a tratar de ver con Gómez de qué manera organizan la salida desde Santo Domingo. La primera idea era salir por la península de Samaná, en el norte de la República Dominicana, donde tenían ciertos contactos que parecían favorecer el asunto, finalmente no pudo hacerse desde allí. Inclusive uno piensa que de haber salido de allá hubiera sido un poquito difícil el acceso, porque el recorrido por mar hubiera sido más largo que cuando salieron después de Montecristi. Finalmente, aquello fracasa, se da la posibilidad de salir por Montecristi en una goleta, una goleta, es decir, un barco de velas que puede ser atrapado con relativa facilidad por las cañoneras españolas que usaban vapor y eran más rápidas. Y destruido por el paso de los vientos. Y destruido por el paso de los vientos o hundido a cañonazos por el enemigo. La expedición que finalmente sale de Montecristi va a parar a las Bahamas, a la Gran Hinauga, y ahí se produce una mezcla, yo diría, de temor y traición por parte de la persona que había vendido el barco, los marinos no aparecen, están, vamos a decirlo en el lenguaje de hoy, están embarcados, ojo, sin estar montados en el barco. Y finalmente logra Martí convencer al capitán del vapor alemán para que los recoja, porque es un recorrido hasta Cabo Haitiano, y por eso la salida final se va a producir desde Cabo Haitiano en el extremo norte de Haití, lo cual favorecía la llegada, desde luego. Y además porque al ser en un vapor, en un vapor que tenía una ruta regular y que terminaba en Jamaica, pues favorecía la llegada por esta vía, ¿no? Bueno, finalmente, como decíamos al principio, bueno, vino la circunstancia tan tremenda, desde la lluvia, la noche oscura, la mar picada, etc. Pero bueno, decías, fueron semanas de mucha actividad para Martí, en la cual además tuvo que vencer la resistencia de estos mismos grupos que vino con él, que no querían que él viniera, y de algunos más, que manejaban el criterio de que no se debía exponer la vida de Martí. Martí debía regresar a Nueva York y convertir al Partido Revolucionario Cubano, efectivamente, digamos, en la base de apoyo, o a la emigración en general, a la base de apoyo logístico para la guerra de la independencia. Y esa angustia de Martí, que al final, después de varios días tratando el tema, logra convencerlos de que él debe venir a Cuba, porque sale la noticia en un periódico de Estados Unidos, de que ya Martí estaba en Cuba. A veces uno se pregunta, ¿habrá sido Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra? No sé qué piense, Ibraín, de esto. O Tita Lula. Colaborando con Martí. Que quizás hayan filtrado esa noticia para favorecer a Martí. Es posible. A 120 años de la historia, ¿tenía razón Martí en tomar la decisión de venir? Yo creo que sí. A riesgo de, bueno, de lo que aconteció, finalmente. ¿Verdad? Tenía que venir. Tenía que venir. Era imprescindible, por muchas razones. En primer lugar, un problema ético del propio Martí. Si él, como él escribió una carta, si yo preparé la guerra y la he desencadenado, tengo que hacerme sentir, tengo que estar presente aquí. En segundo lugar, porque a veces se nos olvida que al comenzar la guerra, aunque hay una continuidad, cambian las circunstancias. Ahora el teatro de operaciones de la política revolucionaria está en Cuba, ya no está en la emigración. El centro de los asuntos se va a resolver en Cuba. Y por tanto, la presencia de Martí es decisiva para tratar de garantizar que su proyecto republicano efectivamente llegue a vías de hecho y no sea, digamos, desviado por el camino. Y en tercer lugar, yo creo que también, porque Martí comprendía que en las condiciones cubanas, yo creo que en las condiciones de cualquier pueblo, pero más en las condiciones cubanas de finales del siglo XIX, los jefes tienen que estar presentes. Los jefes son respetados en la medida en que están presentes. Y Martí sabía que en estas nuevas circunstancias, en que además los jefes militares, lógicamente, iban a encabezar a las tropas para lograr la victoria, era imprescindible su presencia para garantizar efectivamente sus ideas. Brevemente, Pedro Pablo, volvemos quizás con la ayuda de Yaima ahí en la computadora que nos enseñe quienes venían en el... acompañaron esta expedición a José Martí y quienes eran los acompañantes de aquel histórico viaje. Nos dice, tenemos imágenes ya de los tripulantes de aquel bote, de aquella cascarita de no es aquí, César Salas. Ahí está César Salas. César Salas era el más joven, tenía 25, 26 años, en ese momento no había combatido en la Guerra de los Diez Años porque nació en 1868. Es decir, era un niño cuando la guerra. Después alcanzó el grado de comandante. ¿No, Pitalúa? Sí. Pues vuelve, muere en matanzas. ¿Qué es lo que lo hace integrar tan joven esta expedición? Bueno, porque él estaba vinculado con las personas que estaban, los patriotas que estaban en la República Dominicana. Y tenía evidentemente un vínculo con Máximo Gómez. Las personas que vienen están muy vinculadas con Máximo Gómez. Y de alguna manera es el general el que decide quiénes vienen. Bueno, ahí tenemos a Paquito Borrero, que es como se le conoce por todo el mundo de la historia, ¿no? Aunque sus dos nombres eran Félix Francisco. Era un palmero, era un hombre de palmasoriano. Un hombre que se había distinguido mucho en la Guerra de los Diez Años. Llegó a ser mayor general, murió en combate. Después, en la Guerra del 95, era un certero tirador, como casi todos los jefes orientales. Y se había formado a la sombra de la jefatura de Gómez y también de Antonio Macedo. Bueno, Ángel Guerra, que era de Holguín, bueno, también llegó a alcanzar el grado de general. ¿No era general en el momento del viaje? Eso no lo tengo claro, porque no me quedan los datos muy claros si ya era general en este momento. Paquito ya era mayor general. Pero Ángel Guerra posiblemente había sido ascendido cuando se tomó la decisión de darle un grado más a todo el mundo al iniciarse la Guerra Chiquita. Él estuvo vinculado con la Guerra Chiquita. Pero eso no está, al parecer, muy claro en su expediente militar, según los datos que disponemos. Y ahí está Marcos de Rosario, que es un personaje para una novela. ¿Verdad? Marcos de Rosario era un campesino dominicano de la zona de Montecristi y que conocía a Gómez y que trabajaba allí en la finca de Gómez, relacionado desde mucho antes con él. Y, bueno, estoy convencido que el general le dijo, oiga, Marcos, usted viene conmigo. Y lo montó allí. Hay una entrevista muy interesante que le hicieron después ya en los años 15 o 20, ¿verdad? En el siglo XX, en la que él habla de cómo él vino para Cuba, que él ni sabía muy bien lo que estaba pasando. Pero, bueno, se trataba de seguir al general, que era un hombre de honor, y de cumplir con los cubanos. Porque, bueno, ya estaba todo ese fuerte vínculo entre cubanos y dominicanos. Y se quedó, después de la guerra, como dije antes, y llegó a ser, bueno, ayudante de campo de Máximo Gómez. Repito, ninguno era marino. Ya, no nos queda... Bueno, Máximo Gómez. Máximo Gómez. Aquí no hay que presentarlo. Por supuesto. Son los tripulantes de aquel viaje 11 de abril. Algunos se preguntarán ¿y por qué hoy 7 en la mesa redonda? Ahí tenemos la imagen. Yo, si todos pensamos siempre, y de hecho, en los dibujos que hemos estado presentando, se concibe a un Máximo Gómez así, que quizás no era así. Porque hay que pensar que estas imágenes, estas que vimos ahora mismo, quizás podría ser de un momento cuando termina la guerra, que ya han pasado otros tres años de guerra por sobre la espalda de este hombre que tenía casi 60 cuando llega el 11 de abril de 1895 a la playita de Cajobabo. Gracias, Pedro Pablo. La guerra necesaria precisa de los grandes jefes para vigorizarla y extenderla por la isla. A la contienda iniciada el 24 de febrero de 1895 la asedian las dudas. De ahí la premura del delegado del Partido Revolucionario Cubano de traer a Cuba a Máximo Gómez y Antonio Maceo sus indiscutibles líderes militares. Él tampoco elude su compromiso. Ante el fracaso del plan de la Fernandina brilla el genio de Martí para unar voluntades. Convence a Maceo para que llegue a la patria subordinándose con modestia al general Flor Crombet. El delegado junto a Máximo Gómez también se encamina a la isla. Las miradas se posan en el Alto Oriente. El adalic local Pedro Agustín Pérez goza de la excepcional confianza de Martí y Maceo. Hacia la retaguardia asegura que es Guantánamo el 25 de marzo de 1895 en el vapor Adirondac parte desde Puerto Limón la expedición compuesta por Flor, Maceo y otros 21 patriotas. Martí y Gómez suscriben el manifiesto de Montecristi declaración de los propósitos supremos de la guerra. No se puede esperar más. En la isla Fortuna Crombet y Maceo contratan la goleta con el subjetivo nombre de honor. Tras tormentosa travesía arriba en las arenas del Tibaracón del río Duaba, Baracoa sobre las 5 de la mañana del 1 de abril de 1895. Se dio el mando por Crombet como había planeado Martí, el héroe de Baraguá pronto hace sentir su presencia en Cuba con la victoria en el combate del Alto del Pino. Por su parte el delegado y Gómez en la noche tormentosa del 11 de abril en un bote arriban a la playita gloriosa para la dicha grande del maestro. En abril de 1895 en Guantánamo la revolución fue salvada. Sin Castillo Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, para redondear un poquito más sobre todo esto que enorgullece tanto a Guantánamo que en estos días está de celebración por los 120 años pero mencionaba Sin Castillo el acontecimiento previo que es tan trascendente como la misma llegada o quizás más la llegada de Gómez y Martí a Playita y me refiero al Monte Cristi al manifiesto de Monte Cristi que se firma por ambos el 25 de marzo de 1895 y se llama Monte Cristi porque es el lugar donde se firma allí en Santo Domingo pero hoy que hablamos de historia y yo decía que tiene mucha actualidad aunque hayan transcurrido 120 años ¿qué le otorga tanta actualidad en su idea profesor al manifiesto de Monte Cristi? bueno el manifiesto de Monte Cristi es un arma también que hay que utilizar que es imprescindible un arma de pensamiento ya desde los primeros momentos en que se concibe la necesidad de desatar la guerra a principios de diciembre del 94 1894 en el plan de alzamiento ya se menciona la necesidad de un documento programático es decir un manifiesto que por cierto no se llama manifiesto de Monte Cristi manifiesto es un nombre genérico que adquiere luego ¿no? es como una es el manifiesto del partido del partido revolucionario cuando sale para Cuba en diciembre decía del 94 se concibe en el plan de alzamiento que debe haber un manifiesto donde estén plasmadas las ideas esenciales de la revolución la revolución tiene que explicar no solamente dentro de Cuba sino al mundo por qué comienza cuáles son sus fines sus métodos sus objetivos pero como ya sabemos el fracaso de Fernandina hace que ese plan también elaborado de coordinar las acciones etcétera todo esto fracasó y en la orden de alzamiento ni siquiera se menciona un manifiesto porque no hay tiempo para tal cosa en la descripción que hacía Pedro Pablo los distintos pasos que se van dando para lograr salir de República Dominicana el 25 de marzo se dieron las condiciones de la suficiente tranquilidad dentro de lo que él señalaba que era de estar constantemente en movimiento pero hubo una relativa paz un relativo momento de paz ahí escribe Martín muchas cartas de despedida eso se puede ver buscando el epistolario y tiene la ocasión de escribir un manifiesto el manifiesto que él redacta tiene por nombre el partido revolucionario cubano a Cuba que es hacia donde va dirigido fundamentalmente el manifiesto es decir dentro de Cuba donde está su labor fundamental como el propio Martí dice este manifiesto se ve por los borradores por y inclusive ya ese último texto que fue a la imprenta se nota la premura con que está escrito es decir se ve que a pesar de que tuvo el tiempo para escribirlo pero bueno sabemos que Martí escribía con una velocidad tremenda ahora cuando se están haciendo las búsquedas para la edición crítica pues se ve que hay veces que no se entiende lo que lo que está escrito por la rapidez con que escribía de modo que eso fue elaborado de un tirón es decir hay tres borradores pero eso fue hecho porque hay autores que manifiestan que expresan que eso venía ya desde New York etc eso se escribió allí y además se escribió allí puestos de acuerdo Máximo Gómez y Martí puesto que lleva la firma de los dos y a nadie se le ocurriría pensar que Gómez va a poner su firma en un documento que no esté totalmente de acuerdo con sus criterios si no no lo firma hay que darse cuenta lo que era Gómez en ese momento y el prestigio que tenía no solamente como militar sino prestigio político de modo que este es el entorno en que se escribe y ya casi llevaba un mes la guerra en Cuba por tanto era necesario que también sirviera de explicación para aquellas fuerzas que dentro del país por una parte había que convencerlas de la necesidad de esta guerra de que no era una guerra contra nacionalidades determinadas es decir no era contra el español contra los españoles por ser diferentes de los cubanos sino que era contra el colonialismo español esta es una idea que viene elaborando Martí prácticamente desde que se constituyó el partido desde antes puesto que una de las armas que excrimía el colonialismo español en contra de una nueva guerra era precisamente que iba a ser una guerra sanguina y una guerra muerte contra los españoles y Martí aclara bueno Martí y Gómez aclara en el documento que esta no es una guerra dirigida contra personas de una nacionalidad determinada sino contra el colonialismo que es lo que imposibilita que el pueblo cubano llegue a su total y su pleno desarrollo está dirigida igualmente contra los pusilánimes aquellos que vacilan y en este sentido el manifiesto queda muy claro que los cubanos y los españoles tienen que unirse para lograr la independencia y que aquellos que hagan armas contra contra la revolución serán tratados como enemigos independientemente de su nacionalidad sean cubanos sean españoles y por otra parte había que también esclarecer y poner muy definida la política que se iba a seguir con respecto a la organización de la guerra hay que darse cuenta de que Martí ha venido luchando por una república independiente democrática y la forma que se diera y se habla así ese es el término que se utiliza la forma que se diera que se diera la revolución a sí misma es decir el gobierno que se constituyera no podía negar esa esa democracia interna que está planteando Martí desde el inicio de la preparación de la guerra por tanto a este aspecto a la forma que se iba a dar la revolución le dedica un parro extenso y al lugar de lo civil y lo militar también todo esto está comprendido dentro del concepto de la la forma es decir el nuevo gobierno un gobierno en el cual tuvieran participación todos los elementos de la dirección militar y civil de la guerra unidos en un solo objetivo que era organizarse lo más rápidamente posible como gobierno para establecer entonces y bueno esto ya no está en el manifiesto pero es evidente para establecer las relaciones con el exterior y organizarse internamente la sociedad es decir la parte civil los no combatientes era también imprescindible en ese párrafo está muy presente toda la experiencia de la guerra de 10 años cuando el gobierno que se constituyó si bien era un gobierno democrático era un gobierno demasiado complejo que hacía muy difícil la toma de decisiones y que interfería con las operaciones militares en el manifiesto y después en el diario de campaña Martí aclara muy bien que ese no es en modo alguno el tipo de gobierno que se constituiría en Cuba por otra parte hay un sector de la población sobre el que la campaña española incidía que eran todos los sectores de negros y mulatos del país y hay también un párrafo dedicado específicamente a tratar de cómo hay que eliminar de la mente del pueblo cubano que haya la más mínima del más mínimo peligro ningún peligro sobre una supuesta guerra de razas que era lo que estaba promoviendo el gobierno español había una campaña mediática aunque no se llamara así en aquella el término es muy contemporáneo pero era eso era una campaña tendente a demostrar que negros y mulatos iban a hacer una guerra para sí y en el manifiesto queda perfectamente claro que lo que se estaba promoviendo no era el miedo a los negros era el miedo a la revolución y Martí lo deja muy claramente expresado Martí y Gómez lo dejan muy claramente expresado en el manifiesto que no no se trataba tampoco de una guerra de colores sino que sencillamente era una guerra de cubanos y españoles unidos y todos los seres humanos del país debían participar en esa guerra para lograr la independencia del país y con ella la libertad de todos los seres humanos hay que tener en cuenta que ya la esclavitud había desaparecido en 1886 pero quedaba toda la rémora de la discriminación racial de la exclusión de uno y como política puesto que el racismo no es más que una política para dividir a los seres humanos ese racismo había que combatirlo desde el momento mismo del inicio de la guerra que es lo que hace el manifiesto de Montecristi ahora un breve apunte son ocho párrafos es muy breve el manifiesto y tiene toda la belleza de la elaboración martiana si son diez párrafos y hay alusión también al tema latinoamericano o de nuestra América lo que él llamó impedir a tiempo que cayeran los Estados Unidos sobre la tierra de América si precisamente el párrafo noveno es decir entre el noveno y el décimo hay una relación muy estrecha pero bueno el décimo ya es la conclusión del manifiesto en el décimo párrafo que es un párrafo el noveno párrafo perdón es un párrafo bellísimo que se cita muchas veces y a veces no se sabe que es el manifiesto de Montecristi donde dice que todos los combatientes que caigan en Cuba caerán por el bien mayor del hombre por la independencia de América y por el bien mayor del hombre es un párrafo de hondo contenido no solamente latinoamericanista sino internacionalista puesto que habla del equilibrio del mundo y podríamos hablar muy intensamente de cómo se lograría ese equilibrio del mundo pero lo que sí si no nos ubicamos en la época no entendemos cómo podía martir un político tan sagaz y con tantos conocimientos de la época decir que esta pequeña isla si la comparamos con los grandes países del mundo podía contribuir al equilibrio del mundo y es precisamente porque si nos ubicamos y ya esto sería un análisis geoestratégico que en la época no llevaba ese nombre pero que de hecho es eso estaba situada en un punto estratégico puesto que el canal de Panamá y ahora vendría a cuento la cumbre de Panamá el canal de Panamá momentáneamente la obra estaba detenida en esos momentos pero esa obra se iba a realizar era una necesidad para la humanidad que esa obra se hiciera y una vez abierto el canal Cuba estaba a la boca de los continentes como él dice y vendría el comercio de Europa y el comercio de Asia luego de cruzar por el canal o al ir hacia el canal tendrían a Cuba en el centro démonos cuenta que en la época los barcos necesitaban reabastecerse de agua y carbón fundamentalmente eran los combustibles fundamentales y Cuba vendría no solamente a ser un punto central del comercio del mundo sino de reabastecimiento de ahí la importancia que le concede a los Estados Unidos y lo que prevé Martí de la importancia que le concedería a los Estados Unidos de tomarlo como un pontón estratégico es decir convertir a Cuba en un pontón estratégico que es lo que la revolución impediría sabemos que esto no fue así desgraciadamente gracias profesor gracias gracias y de alguna manera lo diría también Fidel un día como hoy hace tantos años hablando del bastión moral que ha sido la revolución cubana pero el José Martí que llega que sale de Montecristi que llega a Playita el 11 de abril de 1895 a Pitaluga también no solo es un hombre asediado por las dificultades del entorno es un hombre asediado por todas las dificultades mismas que entraña los problemas a lo interno de la revolución me gustaría hablar un poquito sobre eso y lo que viene luego de ese ardo y difícil desembarco para el líder de la revolución a ver bueno ante todo buenas noches creo que de lo que se trata es de la complejidad que en sí mismo genera una revolución José Martí se ha convertido a esta altura abril de 1895 probablemente en el gran ideólogo de las revoluciones en América Latina en su pensamiento está lo que piensa sobre Cuba y lo que piensa del resto de América Latina en cuanto a una revolución y él ha captado la idea precisa de que no basta formalmente con una expulsión española por vía de las armas ha logrado acoplar los conceptos de revolución social y de liberación nacional a un mismo tiempo y eso le da la grandeza ideológica de su obra y de su figura José Martí tiene que lidiar con una serie de problemas que son muy complejos los problemas que genera toda revolución y hay que entenderle entonces la revolución como un fenómeno cultural ha habido una tendencia en la historiografía cubana a pensar el 95 y el 68 también de manera previa como acontecimientos militares como una cadena de hechos militares que están más o menos acompañados de discrepancias políticas y civiles y de lo que se trata es de perfilar el acontecimiento como un suceso cultural y eso Martí lo tiene claro el manifiesto de Montecristi es una subversión de las estructuras coloniales o dicho de una manera más resumida es tratar de eliminar de echar por tierra los sostenes que mueven a todas las bases del colonialismo en Cuba y crear un nuevo tipo de sociedad la república del que iba a traspasar claramente los límites del concepto de una república burguesa de la época ahora el hombre que llega en 1865 o perdón en 1895 por playitas de Cajobago es un hombre que tiene que enfrentar un grupo de problemas muy grandes al interior del tejido revolucionario yo diría que en primer lugar está la propia sociedad cubana ha cambiado la sociedad del 68 es una sociedad esclavista que está tratando de salir de la esclavitud a toda costa con césped y todo lo que supone el 10 de octubre de 1868 y el año 95 24 de febrero de 1895 en lo delante no es ya la esclavitud una gran prioridad más allá de los elementos de racismo que van a pervivir y que incluso traspasan al siglo XX de lo que se trata ahora es una sociedad que se está insertando de una manera deformada de una manera yo diría que también como una malformación histórica en los límites del capitalismo periférico de finales del siglo XIX y él lo sabe y tiene que atemperar su lucha con esta realidad yo diría también que uno de los momentos y uno de los problemas ideológicos más graves que tiene el 95 y que José Martín lo tiene que enfrentar es el papel que va a tratar de acaparar el autonomismo el autonomismo como una corriente de pensamiento el autonomismo que en algunos casos por decepción en otros casos por oportunismo entra a la guerra a través de diferentes figuras que llegan incluso a ocupar altos grados políticos y militares y ese juego con el autonomismo lo sabe José Martín nunca le da la espalda al autonomismo el autonomismo puede disfrazarse de patria puede disfrazarse de nación pero el apotecma de que evolución si revolución no lo mantiene hasta las últimas consecuencias y las críticas que le hace al gobierno español a lo largo de los años 80 y 90 nunca deben verse como una posición revolucionaria sino una posición estratégica dentro de una forma de entender y como penetrar yo estoy de acuerdo cuando algunos historiadores plantean de que el autonomismo pretendió y de algún modo creo que lo pudo haber logrado capitalizar la revolución del 95 al menos esa es su intención inicial y que la va a perseguir en muy buena medida a lo largo del tiempo hay otro problema la formación de esa estructura militar los cinco cuerpos de ejército que se van a acordar esencialmente en la mejorana el 5 de mayo con la figura de Gómez con la figura de Maceo la formación política que se había pactado en una reunión civil y política para los meses venideros y yo diría que el otro gran problema que está en el ruedo en la discusión es el relativo a la formación de un nuevo concepto de revolución desde la mentalidad martiana José Martí sabe que lo que se ha manejado lo que se ha entendido por revolución desde el año 68 es la guerra y eso tiene que ir más allá con un salto de profundidad en términos contemporáneos diríamos que se trata de una nueva organicidad él es un intelectual de nuevo tipo él es un intelectual donde se combina lo artístico con lo revolucionario la pluma con el arma por tanto esa combinación él tiene que tratar de embuir a una generación que está entrando en los sectores populares estamos hablando de ex esclavo estamos hablando de campesinos artesanos junto con sectores burgueses que también van a estar adentro la composición social de la membresía combatiente del 95 es muy compleja se pueden utilizar términos genéricos divisiones pero de lo que se trata es que Martí ha captado que ese tejido social es muy diverso sus niveles culturales son muy desiguales y hay que lidiar una nueva generación sus niveles económicos también habría que ver hasta qué punto quieren la revolución hay sectores que quieren una revolución radical hay otros que la quieren pero con un límite una revolución limitada entonces querer todos una revolución no significa que la queremos por igual y eso es lo que él está tratando de ver un hombre que se trata de explicar frente a los demás se trata de hacer comprender y sobre todo la obsesión martiana el equilibrio entre civiles y militares está la carta paradigmática del 20 de octubre de 1884 una carta que es otro manifiesto de montecristi donde él está diciendo a dos gigantes como gómez y maceo desde aquella famosa discusión exabrupto en nueva york lo que debería ser esa revolución en cuanto a un equilibrio que tienen que ir de la mano y eso es uno de los grandes dilemas de la historia de cuba yo creo que el mérito de josé martí es que ha tomado por la mano uno de los grandes dilemas de la historia de cuba el equilibrio entre el poder civil y el poder militar y lo lleva de una manera excelente es la forma en que él lo pelea la forma en que él lo entiende y hay que verlo también en algo que es importante que cristaliza digo yo pienso yo estoy interfiriendo a lo mejor digo un disparate pero que cristaliza en la idea del partido único también es decir de un partido que junte que más que un partido es un unido es la idea primigenia el partido como encargado de todo el desarrollo político de la organización y ese partido tiene una salida hacia lo militar que él inteligentemente en un proceso de elecciones estamos hablando de julio agosto de 1892 lleva a un proceso eleccionario donde máximo gómez es electo o sea tenemos un general en jefe antes de empezar la guerra y eso es un mérito grande porque estamos hablando de que expedición a ver todas las expediciones del 95 son importantes la del 96 la del 98 todas las que fueron a la guerra pero estamos hablando de una expedición playita de Cajobao donde viene un general en jefe electo cuasi por unanimidad total prácticamente en julio agosto del año 1892 y el delegado del partido el ideólogo de la revolución y eso es importante porque la historia es como es no a veces como queremos los historiadores que sean y ese en el orden de importancia está la generación y lo que significa esa expedición el ejemplo es muy sencillo vayamos a leer el contenido que está en el propio monumento en el farallón en ese monumento a relieve en playita de Cajobao lo que pensaba la generación de aquel entonces la generación del 95 sobre Gómez y sobre Martí la condensación del valor de esos hombres está allí en el contenido grabado a relieve esto es un monumento de 1922 en la plenitud todavía de esa generación manvisa y todos esos elementos se están amalgamando para entender un José Martí que tiene una tarea realmente titánica en cuanto a organización y en cuanto a unidad pero que desgraciadamente Dos Ríos le impide de allí que la muerte de José Martí tiene significados que van a trastocar el curso de la guerra hasta el último día de la guerra y que van a marcar el curso de lo que va a ser el fin de la revolución sus resultados y la entrada de Cuba en el mundo republicano en el siglo XX Gracias Pitaluga voy con porque ya casi no nos queda tiempo decía dice el manifiesto de Montecristi y es tan fácil de leer tan delicioso y se puede encontrar con solo poner manifiesto de Montecristi dice él decía la guerra de independencia de Cuba nudo de las de islas donde se ha de cruzar en plazo de pocos años el comercio de los continentes lo que decía el profesor Hidalgo es un seso de gran alcance humano y servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas presta a la firmeza y trato justo de las naciones americanas y al equilibrio aún vacilante del mundo honra y conmueve pensar que cuando cae en tierra de Cuba un guerrero de la independencia abandonado tal vez por los pueblos incautos o indiferentes a quienes se inmola cae por el bien mayor del hombre la confirmación de la república moral en América y la creación de un archipiélago libre donde las naciones respetuosas derramen las riquezas que a su paso han de caer sobre el crucero del mundo estremece cuando se lee estamos hablando de historia decía yo por qué hacemos esta mesa hoy 7 de abril y no el 11 porque el 11 se estará dirimiendo en Panamá ese crucero del mundo también del que hablaba un poco ese camino abierto a lo que terminamos siendo que se está produciendo otra confrontación de las dos Américas y la actualidad tremenda que tendría todo esto este viaje de Martí esta necesidad de estar al frente de la revolución este documento que contempla todo incluso la suerte de América me gustaría la valoración a la luz de lo que está aconteciendo hoy mismo el profesor Pedro Pablo estará allí en Panamá estará dirimiéndose también a golpe de ideas el pensamiento anexionista y el pensamiento revolucionario si bueno yo creo que justamente estamos viviendo un momento particular bueno de algún modo todos son particulares los historiadores sabemos que nunca hay un momento tan particular cada uno tiene sus características y estamos viviendo un momento en que por un lado la hegemonía norteamericana está seriamente cuestionada en el continente por diferentes gobiernos algunos de franco corte revolucionario otros también que buscan cortar la hegemonía norteamericana y también por otros poderes en el mundo que están entrando cada vez más en lo que durante mucho tiempo los propios Estados Unidos consideró así lo llamaron ellos su patio trasero muchos analistas hablan ya en los últimos meses de que hay un intento por el de Estados Unidos de reforzar su presencia o recuperar su postura hegemónica en el continente y quien sabe si a eso obedece también esa doble actuación de las últimas semanas en que por un lado aparentemente se abre una relación con Cuba buscando una relación diplomática y reconociendo que el método usado hasta ahora ha sido un fracaso y buscar el mismo objetivo por otros caminos y al mismo tiempo emprender un ataque directo hacia Venezuela al calificarla de una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos bueno eso evidencia justamente ese interés norteamericano ese interés de la política norteamericana y ese interés de la estrategia a escala mundial porque es una potencia que se mueve en el mundo entero que busca Estados Unidos para tratar de asegurar su hegemonía en el continente por eso es importante la presencia cubana si fuéramos a ver bueno todo lo Fidel Castro lo dijo siempre y el presidente Raúl Castro lo ha dicho también a Cuba no le interesa volver a la OEA y Cuba está asistiendo a esta cumbre en primer lugar por el efecto de la solidaridad de buena parte de los gobiernos del continente que han impulsado la presencia cubana si se está hablando de las Américas es imprescindible la presencia cubana y algunos presidentes amenazaron con que no asistirían entonces Cuba va por esto pero Cuba también va para demostrar su solidaridad con los demás para demostrar su papel en esta en esta América y en estas nuevas condiciones que traerán también dificultades que no serán exactamente las mismas para todos y sobre todo yo creo que también para defender la postura de Venezuela hay que defender en este momento mucho a Venezuela que está situada como un enemigo directamente de los Estados Unidos y estoy convencido que será aunque los norteamericanos digan que no van allí a debatir nada de este asunto será uno de los puntos de debate inevitables que ellos mismos han provocado bueno todos nos preguntamos por qué Obama lo hizo ahora y no esperó a que pasara la cumbre y a veces uno piensa fue un error y a veces también me pregunto una estrategia no sería una estrategia para ver qué reacción había para ver si por esta vía ya declararlo francamente enemigo al fin lograban de algún modo que la dividida oposición contra revolucionaria en Venezuela se uniera pensemos siempre que la estrategia norteamericana no se centra en un solo país en nuestro caso se mueve para todo el continente y también se mueve con líneas de alcance universal es una potencia que tiene elementos de decadencia y por eso quizás es más peligrosa bueno le agradezco muchísimo a los tres que me hayan acompañado la historia suele volver una y otra vez y de qué manera si como potencia moral que es Cuba que lo ha sido desde los años fundacionales y remito los años fundacionales hasta 1868 esa potencia moral que nació en la manigua revolucionaria y que Martí defendió cuando regresó también al país desde su manifiesto y desde su pelea al frente de la revolución Cuba tiene que ir como Martí tuvo que venir también a luchar por la independencia no solo cubana sino latinoamericana les agradezco a los profesores nos vamos con las imágenes del día una mujer que está también definitivamente en la historia de Cuba llenando de honor a las mujeres cubanas cumpliría hoy 85 años hablo de Vilma Espín Guiloá a quien dedicamos en la despedida nuestras imágenes del día como un homenaje de la mesa redonda muy buenas tardes noches en la despedida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!